Ha sido la gestora social de Barranca Bermeja Lida Marcela Cristian Carvajal quien ha estado al cuidado de las niñas que por Barranca Bermeja participan de la visita al Space Center de la NASA en Houston, Texas y ha sido ella la que ha entregado su impresión de lo que hasta el momento ha sido este primer día en ese lugar. Luego nos hicieron un recorrido por el Centro Espacial Johnson de la NASA que es un centro de entrenamiento de maquetas de vehículos espaciales y un parque de cohetes maravilloso donde las niñas pudieron ver el primer cohete que se hizo por partes haciéndolo desde los años 60 nunca llegó a viajar a la luna, pero verlo en su plenitud es algo impresionante tiene más o menos la altura 110 metros de alto, eso más o menos equivale a la Estatua de la Libertad. Daniel Arango, una de las niñas favorecidas con esta experiencia, da a conocer sus impresiones. Ustedes no se imaginan lo que podemos encontrar aquí. Les cuento que llegamos a las instalaciones del Space Center University a las 8 de la mañana donde nos recibieron con una maravillosa sorpresa. Conocimos al presidente, vicepresidenta y la junta directiva del Centro Espacial. En realidad no lo podíamos creer. Por ahí como a las 9 y media de la mañana recorrimos el Centro Espacial Johnson. Aquí conocimos el primer cohete y los 17 Apolos que se hicieron. También nos contaron sobre el cohete Saturno, que fue el primero en llegar a la luna. La verdad, esto es una cosa de locos. Esta visita de niñas víctimas de la violencia a la NASA es posible, Ecopetrol, la Fundación Chis y el distrito de Barranca, Bermeja.